Simplemente agradecer por la invitación y el poder participar con tantos docentes y esto lo motiva a uno a seguir adelante con este tema de mejorar la educación. Yo les preguntaba a los docentes hoy que si la escuela después de la pandemia con la pedagogía de antes y esto es lo que nosotros debemos renovar en nuestras aulas y la principal renovación está en lo que yo refiero a la contención emocional de las personas. Necesitamos querernos más, papá, mamá, los niños necesitan del cariño, de la contención, de la protección afectiva. Para la familia, nosotros somos seres gregarios y la familia es el primer grupo. Cuando ese grupo no está constituido bien, no lo fortalece al niño, el chico busca otros grupos y a veces están buenos y están malos. Entonces es tan necesario esto de ir nuevamente, volver a esa crianza afectuosa, esa crianza de respeto, esa crianza de proyectos, proyectos a futuro. Así que fue un gusto poder compartir con los docentes esta nueva mirada. Y por supuesto, muy agradecido por la hospitalidad que me han dado y también espero no ser la última vez que visite esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias. Abrazo de paz.